Hola amigos, hoy tengo para vosotros un par de machetes colombianos que me ha hecho llegar un conocido. Vamos a afilar hoy estos dos machetes de la marca Collins & Co Hartford de Colombia. La verdad es que de machetes no tengo mucha idea, no sé si son de gran calidad o si son una marca normalilla, no tengo ni idea. Simplemente sé que tenemos esta pieza de acero, esta es muy ligera, muy delgadita. Este de aquí es una hoja un poco más pesada, con más peso en la punta. Este tiene bastante más inercia para machetar, este es mucho más cómodo de utilizar en la mano, mucho más ligero. Dos geometrías de la hoja, cada una con unas particularidades distintas. Vamos a afilarlas y vamos a ver qué tal. Como os digo, no tengo ni idea de la marca, no sé nada de estos machetes. Si sabéis algo de ellos, me lo podéis poner por los comentarios. Vamos a darle un repaso con el WorkSharp, a darle un filo aceptablemente fino, convexo y a ver qué tal corte sacamos de estas hojas. Bueno amigos, pues vamos a sacarlos de sus fundas, vamos a dejarlos aquí preparados. Y vamos a poner una cinta de abrasivo un poco más vasta que la que tengo colocada actualmente. Vamos a ir directamente a por la masa abrasiva, a por la roja, para darle la forma a los biseles de filo de las dos hojas. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Hemos llegado al fin de la vida útil de esa lija. Cuando le metemos mucha caña pasa a veces, pero bueno, está todo previsto, tenemos aquí la otra lista y continuamos. Hemos llegado al fin de la noche. 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 Como digo ya que he conseguido sacarle rebaba por ambos lados con la lija más vasta, que por cierto creo que nos va a saltar también, porque está ahí a punto. Pero bueno, mientras nos dure y nos dura, voy a pasar a afilar este otro machete. Vamos a ello. Hemos llegado al fin de la noche. 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 Voy a ver si consigo acercarla a la mano, aunque ya sabemos que con el autofocus es un poco complicado. Me voy a saber perdonar que me quite la máscara, que se me está cayendo sobre la cara. A ver si consigo que se enfoque. Ahí. ¿Veis este pelito que va hacia delante y hacia atrás? Si lo acerco al micrófono, incluso tiene que sonar seguramente. Pues este pelito, a ver si se vuelve a enfocar, eso, es la rebaba. Y con abrasivos muy vastos y en acero relativamente blandos, son bastante rebeldes de quitar. Pero bueno, una vez que ya tenemos esto, vamos a pasar a un abrasivo más fino, vamos a pasar al Coors, aunque bueno, está ya tan desgastado que yo creo que es Coors tirando a Fine y le vamos a dar un repaso completo a las dos hojas. Vamos. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ... 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 Vamos a ver... ... Muy bien, vamos a revisar esta hoja, todavía tiene mucha rebaba que habrá que quitarle después porque si no la prueba de corte no os va a salir falseada, aunque ya os aviso que en estas hojas puede ser complicado cuando se hace a máquina o cuando se hace con diamante quitar esa rebaba. Al final veis trocitos de metal que se van desprendiendo, pues bueno, pues eso es. Lo que voy a hacer es aprovechar para darle un repaso a todos los contornos de la hoja para dejar suavizados en ambas piezas todas estas aristas, todos estos rebordes incómodos que puedan afectar a la mano. Así que me vuelvo a colocar protecciones y vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, después de darles el filo que queríamos, vamos a quitarle el filo a ese tramo inicial de la hoja. Más que nada porque no me siento muy cómodo teniendo los dedos cerca de un tramo afilado al no tener guarda ninguna. No quiero arriesgarme a que se me fuera la mano en algún momento. Me gustaría tener una zona de seguridad de más o menos unos 6 dedos de ancho aproximadamente. Esto es fácil de hacer, simplemente ponemos esto a funcionar y le matamos el filo. Así, también se sabe un poco más que salvo en los accesos al plugins y se vean buenísima, en frecuendo que lo.. Y ya los tenemos listos para hacerles la prueba de corte. Bueno amigos, vamos a ver qué tal han quedado esta pareja de machetes. Vamos a empezar por el más liviano. Esta parte está completamente sin filo, como podéis comprobar, así que vamos a testar de aquí en adelante. Se nota cómo al corte se atranca con restos de esa rebaba que decíamos, que ha sido muy difícil quitar del todo. Con unos pocos usos, como al final es una lámina de metal frágil, enseguida se desprendería de la hoja y habría un buen test del papel. De todas formas, para corte por impacto, que haya rebaba o no, no se nota en absoluto. En general podemos decir que es un corte bastante bueno, ha pasado de no cortar absolutamente nada esta hoja a tener un filo bastante aceptable, como para deslizarse a través del papel. Vamos a ver qué tal ha quedado la otra y emitimos veredicto. Vamos a ver, hoja más pesada, como ya he dicho antes ideal para machetar, el propio peso de la punta invita a machetar con esta hoja. Al igual que en la anterior, corte muy fino, desgarra un poco al final, pero bueno, tenemos la rebaba por ahí por medio, igual que en el otro. Voy a coger un folio nuevo, que tampoco es plan de andar escatimando. Vamos a ver qué tal nos va a quedar. Pues bueno, bastante aceptable en general. Veredicto, tenemos dos hojas que antes no cortaban, que ahora cortan aceptablemente bien, y que si en vez de en máquina eléctrica lo hubiéramos hecho en piedras, serían auténticos bisturis. Nos interesa llegar hasta ese punto, con este tipo de hojas tampoco, tienen un filo perfecto para el uso que están pensados tener. Espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que os haya gustado, que habéis disfrutado viéndolo, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!